Bueno pues ya les tengo otra frase y es esta Si la vida te da limones, hazte un gin tonic Y por si nos quedamos cortos, si la vida te da la espalda, agárrale las nalgas Yo podría pensar que es una bufanda tejida por mi mamá No, no es eso Pues casi casi Si cierras arriba podría ser como una especie de bolsa del mercado Te la llevas al supermercado Sí, muy bien de hecho O si la dejas encima del sillón de la abuela ¿Qué? ¡No! Raquel, ahí tú tienes que entrar así como... Salvar a Raquel O sea, bueno ella podría ser Atala ¿Qué? 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 Podría ser Atala Pero si la quiere Si soy Si soy, si es Bueno, vas mana Ahora sí Me tocó El 21 de junio de 1979 nació Chris Pratt Es un actor y productor estaba... Toda, toda, exacta Viene selfie Ajá, sí Metes caseta y sacas borrito, ¿no? ¡Eh, eh! Ya hice Es la técnica Colita de macaco Pero sé que te he cuidado porque Creías que sabes tomar una selfie correcta y luego... El gobernador de Nuevo León, Samuel García Exhibió en sus redes sociales al dueño de un Porsche Mientras lavaba su auto Sí Ah, muy bueno, muy bueno Chécale ¿Lo viste? Sin hablar, ¿eh? ¿Ves tú? No hablen Ay, no Kill Bill Este... Ay Hulk Este... No Este... Polyfans Ay, no No, Marvel Algo de Marvel Este... Los Invenci... Los... Este y los... E.T. No Este... Los... Los Tres Fantásticos Los Cuatro Fantásticos Los Cuatro Fantásticos Los Trescientos 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 Otro Fantásticos Los Trescientos Los Trescientos Gracias por ver el video